Bueno, aquí estamos haciendo una prueba para ver si hay viabilidad en cuanto a las mecánicas que tenemos, por ejemplo, podría ser con GoPass, podría ser con los conciertos, donde yo aquí en Viveterpel debo cargar un listado de bonos únicos por persona, entonces estoy haciendo una prueba con mi Viveterpel, voy a revivir un bono a ver qué pasa. Pues esto es en vivo y en directo, entonces me está diciendo que un bono de mil, pues de mil pesos, me muestra aquí como las estaciones donde aplica, confirmar y generar código, me va a mandar un mensaje de texto, tengo que cortar la grabación. Entonces, mire, ya puedes utilizar tu bono, este es tu código, cuando ya le dije salir y ver bonos, me lo muestra acá, es un código de barras, en el caso de nuestras estrategias, aquí no va a ser un código de barras, va a ser un código alfanumérico, que no habría ningún problema, si están en capacidad de mostrar este y mostrar este, que es más complejo, están en capacidad de mostrar un código, sin embargo, Ivancho lo va a validar.